Skylander Stories Muy buena gente, bienvenidos a Skylander Stories. Hoy es el turno de Fritzblade. Antes de nada, le agradecer a Jacob o a Jacob por recomendar a este Skylander. Así que nada, vamos allá. Siendo muy joven, Fritzblade y su familia dejaron los páramos helados de Besh para mudarse a los grandes lagos de lava. A Fritzblade no le resultó fácil adaptarse. No solo era el único de su especie, sino que además el calor le resultaba insufrible y no había hielo sobre el que patinar. Pero con el paso de los años, aprendió a encajar con las otras criaturas de fuego. Incluso descubrió que tenía una habilidad mágica para patinar sobre cualquier superficie. Incluso sobre la lava burbujeante. Un día, mientras batía un nuevo récord de velocidad sobre lava congelada, se encontró con Blathzone, al que unos malvados lanzadores habían tendido una emboscada. Fritzblade se aventuró a defenderlo y Blathzone se quedó tan impresionado con su habilidad para el combate que le presentó al maestro Ion, que a su vez lo invitó a unirse a los Skylanders. Y bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda dejar un like, suscribiros, dejar una sugerencia o lo que sea. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!